Amigos, saludos, les habla su amiga Lili. Bueno, pues hoy vamos a hacer una receta increíble. Vamos a hacer unas papitas con unos pimentones de colores, quesito delicioso. Y lo vamos a acompañar, claro, con unos frijolitos. Y esto es muy, pero muy rico y fácil de hacer. Comenzamos ahorita mostrándole los ingredientes. Estos son los pimentones que voy a usar. Son de colores naranja, rojo y amarillo. Y bueno, pues espero y sea fácil para ustedes de conseguirlos. Yo los conseguí en Sam's. Así es que miren, vamos a empezar ahorita a tatemarlos. Y cuando ya estén, digamos, la tecata, que ya esté pues ya quemadita, que sea fácil de desprender, pues estará listo. Tengo aquí una bolsa para ahorita llevarlos a sudar. Y así haremos con todos los chiles. También voy a usar un poblano verde que es para los chiles para rellenar. Y bueno, pues así los vamos a poner aquí a sudar unos 30 minutos. Aquí tengo el chile jalapeño. Este es verde y también voy a usar uno rojo, que este es delicioso, pero es más picoso. Y bueno, pues ahorita comenzamos limpiándolos. Le vamos a quitar la tecata. A mí me gusta mucho más así porque está muy, pero muy rico. Esto será para la salsa de molcajete, que debe de quedar deliciosa. Así es que pues miren, ya tengo aquí todo listo. Ahorita les muestro que ya están, miren, ya bien limpios. Ahorita nada más le voy a quitar de adentro pues la semilla para no llevarlo a lavar. Este es el poblano, que es el chile para rellenar. Y bueno, pues ahorita los vamos a partir de esta manera, como unas rajitas. Tengo aquí unas cebollitas cambray y una cebolla mediana grande. Solo usaré la mitad y unas cuantas papas, que esto será para el guisado. Comenzamos ahorita a temar unos ajos, que esto será para la salsa de molcajete. Le pongo un poquito de cominos, le pongo también la sal. La mía es de grano, así es que ahorita vamos a hacer la pastita junto con los ajos. Y esto es para que ahorita que le ponga los chiles quede el sabor increíble. Muy, muy rico. Se los recomiendo. Espero y puedan hacer esta deliciosa salsa. Y si no, pues bueno, lo hacen en el, digamos, en el vaso de la licuadora. Pero así, créanme, que sabe deliciosa. Y siempre les traigo unas ideas, pues para que salgamos de la rutina. Ya que se me da de hacer, pues, mis improvisaciones con la comida. Pues miren, qué bueno. Así es que ahorita a la salsa le vamos a poner ya ahorita los jitomates. Este es tomate roma. Y ahorita, pues, continuamos, ya después que hice la salsita, pues continuamos haciendo las papitas. Debe de quedar un poquito gruesita porque las voy a llevar a dorar. Y bueno, ya que esto será, pues, el protagonista junto con los chiles. Así es que ya tenemos el aceite bien caliente. Ponemos a dorar unos ocho minutos las papitas. Solamente las vamos a estar cuidando para que no se nos vayan a batir. Y que queden, digamos, un 80% cocinadas. Ya que se terminará de cocinar cuando ya le ponga lo demás. Así es que, pues, miren. Tengo aquí ya las papitas. Ahorita ya las voy a empezar a sacar. Para empezar a hacer, pues, ya nuestro delicioso guiso o nuestra receta. Y bueno, pues, yo sé que soy una perica, amigos. Pero trato de enseñarles, pues, las recetas que queden muy bien elaboradas. Para que sea fácil para las personas que no saben. Y si no, pues, a las personas les doy una idea de cocinar algo rico. Ahorita vamos a empezar ya a hacer la receta. Empezamos así a picar la cebolla. Tanto la cambray como la cebolla. Bueno, pues, miren. Aquí tengo los dos tipos de queso que voy a usar. Es panela y también que es para quesadilla. Solamente para intercalar los quesos y que quede delicioso. Yo ya estoy lista. Ya piqué tanto el queso. Ya tengo la salsa. Ahora vamos a empezar ya a comenzar a hacer el guisado. Ya que tengo también las papas doraditas. Bueno, pues, miren. Le voy a poner aquí pimienta negra y un poquito de ajo. Para que ahorita empiece a tener el sabor. Y aquí lo vamos a sofreír. Ya saben, 3-4 minutos será suficiente. Y aquí ahorita vamos a poner, pues, los chiles. Para que ya empiecen a tomar el sabor. Que ya de por sí esto ya está delicioso. Huele muy rico. Este tipo de chile es delicioso. Bueno, pues, ahorita después de unos 3 minutos. Le vamos a poner aquí un poquito de la salsa de molcajete. Que sí está picosita. Es por eso que solamente voy a tomar un poquito. Esto no debe de quedar aguado. Es opcional. Si ustedes le quieren poner un poquito más de líquido. Yo no le voy a poner. Con la salsa de molcajete será suficiente. Vamos a incorporar ahorita ya las papitas. Las vamos a mezclar. Ya que esto, pues, ya como decimos, ya está listo. Solamente para ponerle los quesos. Taparlo. Y ahorita hacer los frijolitos para ir a degustar. Yo le voy a poner unos cuantos así nada más. Le voy a dar la vueltita. Y bueno, créanme amigos que esto está súper delicioso. Ahorita le ponemos el panela. Le voy a poner un poquito más. Ya que le vaya a mezclar un poquito. Bueno, pues, le ponemos más panela. Y bueno, pues, ahorita le voy a poner un poquito más de queso encima. Si ustedes gustan, se lo pueden rayar. Yo la verdad que nada más le estoy poniendo para ahorita nada más tomar un pedazo grande. Pues, para la probada. Para mostrárselo. Aquí lo dejamos tapado unos 15 minutos a fuego bien bajito. Mientras hacemos los frijolitos. Así es que, pues, miren, ya está listo. No ha quedado aguado. Ha quedado perfecto. Así es que ya está listo aquí mi receta. Para ahorita ir a servirnos y a degustar. Que, pues, sí les debo las tortillas de maíz. Que sería perfecto. Pero voy a acompañarlo con unas tortillitas de harina. Así es que comenzamos ya a servir. Miren nada más. Qué delicia, amigos. Muy, pero muy sabroso que ha quedado esto. Espero ya esta idea sea buenísima para ustedes. Ahorita ya vamos a servirle aquí los frijolitos. Que son unos frijolitos pintos deliciosos. Así es que ahorita, pues, vámonos ahorita a degustar. Que esto ha quedado, como digo, de rechupete. Vamos a probar este delicioso guiso. Miren, ya saben que yo para las improvisaciones me pinto sola. Gracias a todos los que me dicen que les gustan mis guisados o mis guisos. Miren lo que me improvisé para que salgamos de la rutina. Unas deliciosas papitas con queso panela y rajas de poblanos de colores. Y también de un poblano por ahí verde con su salsita de molcajete. Todo está increíble. Así es que, pues, como les gusta a ustedes ver el resultado, pues, bueno, vamos ahorita a degustar. Que sé que esto les va a encantar. Gracias a todos los que me dicen, ¿verdad? Que les encantan mis guisos. Que dicen que son deliciosos. Y la verdad que, pues, se me da eso de hacer los guisos. Gracias a los que también, ¿verdad? Los hacen, que les gustan y los hacen. Incluso youtuberos, facebookers que andan haciendo por ahí mis recetas. De veras, se los agradezco mucho. Mmm. 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 No es por nada. Pero me lo sí con esto. Mmm. Mira. Mira ahí cerquita. Mmm. 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 Mira, dime si no se te antoja esta deliciosa receta. Con los poblanos de colores. Todo ha quedado, de verdad, de rechupete. Gracias a las personas, ¿verdad? Que me siguen. Saludos a todos. Mmm. Miren. Mmm. Miren. Miren nomás. Miren, delicioso. Amigos, está todo de rechupete. Gracias por haber visto este video desde el principio hasta el final. Muchísimas gracias por su apoyo. Un besote. Porque también me apoyan en un día más con Lili. Lili Vida y Más. Apto solo para dragones en Facebook, YouTube, Instagram. También en TikTok. Un besote. Gracias. Nos vemos entonces, pues, en el siguiente video. Hasta luego.